Inician las Jornadas Alarconianas en Taxco, la ciudad colonial de Taxco vive uno de sus momentos más importantes a nivel cultural que se ve reflejado en calles repletas de turistas provenientes de diversos lugares del país y del extranjero para disfrutar de la edición 29 de las Jornadas Alarconianas con un programa que revalora la vida y obra de Don Juan Ruiz de Alarcón. Toda la información en la edición impresa en unos instantes más ya estará a la venta la edición impresa de hoy, espérela en los carros de sonido con su voceador favorito y en los puestos de revista de la ciudad, recuerde el diario de la tarde, voy yo regreso.